El Correino de la Música Voy a tratar un cordillón, a un hombre de la mano. Un amigo muy sincero, y el comercio no contó. Como la estrada se crece, con todo ser muy querido. Siempre estás un consultorio, ayuda a los desvalidos. Un doctor de estrada, señor, es un amigo del pueblo. Siempre estás con sus pacientes, siempre listo para atenderlo. Un saludo, la frase que no se compa, hay un amigo, no hay nadie más. Muchísimas gracias. Un saludo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!